Y Engels también estaba preocupado de esta, la llamaba la obsesión de Marx, porque muchas veces Engels entraba en el estudio de Marx y Marx estaba como circundado por documentos rusos, estatísticas sobre la cuestión agraria, financiaria, sobre los campos de la sociedad rusa. Y el miedo, el peligro por Engels era que Marx no tenía confines, no paraba, nunca paraba de hacer investigaciones y que estos materiales no habían permitido a Marx de terminar el segundo volumen del Capital. Marx publicó el libro primero del Capital en 1867, pero después de dos años, él tomó la decisión de estudiar ruso. La sociedad rusa había cambiado mucho después del 1861, con la abolición de la servidum en Rusia cambiaron muchísimas cosas, cambió la estructura económica y social del país. Marx siempre había tenido una mirada de Rusia extremadamente crítica, o sea, Rusia siempre había representado por Marx el lugar, el poder político y sobre todo militar que ayudaba a los conservadores en Europa a matar, a ganar los movimientos revolucionarios. Pero después del 1861 hay la esperanza de que las cosas van a cambiar y que una revolución puede comenzar a empezar en Rusia también. El ruso llegó a ser el idioma en el cual Marx en algunas partes de los últimos 15 años de su vida leyó más libros. Hay diferentes elementos que concurren. El primero, el cambio en la sociedad. El segundo, la razón por la que Marx es muy interesado en observar la renta fondaria y las cuestiones agrícolas, lo que va a pasar en la sociedad rusa. Y también cuáles son las posibilidades con la opción, con la comuna rural. Marx estudió estas cuestiones muy cuidadosamente, también porque estas eran cuestiones que estaban al centro, estaban al centro de la elaboración de los populistas. Además, Marx empezó a tener relaciones de amistades fuertes con algunos rusos y él llamaba a algunos de estos mis amigos científicos. Tenía estima de algunos de estos. Él ayudaron a Marx a conseguir libros de autores como Czerniewski, que fueron importantes para él, para mencionar a algunos autores, Lopatin, Kowalewski, Danielson. Eran personas que estaban en la vida de Marx, en la casa de Marx a veces cuando estaban en Londres. Algunas veces pasaron un verano juntos, como en el caso de Kowalewski, cuando Marx fue en Bohemia, en Carlsbad, donde él fue de vacaciones algunos años, vacaciones siempre para hacer cura termales por su salud. Y hay una historia muy divertida de la esposa de Marx, de Jenny von Westphalen, porque Marx seguía recibiendo todos estos libros y a veces estas personas llegaban en Londres a la casa de Marx y traían más libros el domingo, cuando la casa de Marx o tal vez la habitación de Engels se abrían a los almuerzos colectivos con los compañeros. Y un día Jenny habló con Danielson y lo amenazó que ella no le había dado más comida, no le había abierto la casa recibido si él seguía traiendo libros por su marido. Y Engels también estaba preocupado de esta obsesión de Marx, porque muchas veces Engels entraba en el estudio de Marx y Marx estaba como circundado por documentos rusos, estatísticas sobre la cuestión agraria, financiaria, sobre los campos de la sociedad rusa. Y el miedo, el peligro por Engels era que Marx no tenía confines, no paraba, nunca paraba de hacer investigaciones y que estos materiales no habían permitido a Marx de terminar el segundo volumen del Capital. ¿Cómo fue al final? Porque fue así. Pero escribir el Capital por Marx era esto, no era representar la sociedad inglesa en los años 50 y 60, sino era intentar entender las contradicciones, la lógica del modo de producción capitalista. Y por esta razón Marx tenía que estudiar más y que aprender siempre más. ¡Suscríbete al canal!